¿Tienes algún entrenador también que comparte, profesor, dentro de la modalidad de fútbol playa en la actualidad? ¿Tienes algún referente? ¿Comparte con otros entrenadores de la zona, de congobol, de Europa, esquemas, trabajos tácticos dentro de fútbol playa? ¿O siempre te queda nada más con lo que sabes y lo que trabajas? No, no, yo creo que no solo en fútbol playa, en la vida uno tiene que aprender mucho con toda la gente y creo que en fútbol playa hay, todavía yo creo mucho en este deporte y creo que va a crecer mucho y para mí el femenino va a ser el que va a ayudar a este deporte a crecer mucho y hay entrenadores muy buenos, o sea, empezando por el entrenador de Brasil, Gilberto, que es un excelente entrenador, creo que cada entrenador tiene su manera de trabajar diferente, está también Angelo, que es el entrenador de Suiza, trabajó con Tahiti también, Angelo Cirinci, trabajó también con Bahamas y Angelo creo que es una persona que tuve la fortuna de hacer un curso de él con entrenador y es una persona que lo hace muy simple, simplifica mucho las cosas, pero creo que es una persona que ha mostrado muchos resultados, Ramón Raya, el entrenador de Venezuela, perdón, de México, Ramón Raya, que también es una persona que llevó a México muy alto, lo llevó a una final mundial, ganó con Kaká un montón de veces, o sea, creo que hay entrenadores muy buenos, Marcelo Méndez, que fue mi entrenador en Seattle Sounders, Alexandre Suárez, fue mi entrenador en Seattle, perdón, en Corinthians, hay muy buenos entrenadores en todo el mundo, hoy en día Nico, que entrena Bielorrusia, tuve el gusto de jugar contra él, que es español, entrenador Joaquín también, que entrenó a España por muchos años, fue un fenómeno, y aprendí mucho con Eddie Soto, que fui el asistente de él, Rudy Gallo de El Salvador, que ahí lo puso Carlos, o sea, creo que hay muy buenos entrenadores en la modalidad, si me olvido de alguien, pero creo que hay varios fenómenos, el entrenador de Rusia, creo que revolucionó el fútbol playa también, imagínate Rusia, bicampeón mundial, muy buena persona, y he tenido chance de compartir con todos ellos, entonces, son muy buenas personas, Marco Otavio, que fue una persona que, de los primeros entrenadores del fútbol playa, que entrenó Brasil, entonces, creo que hay mucha gente con mucha, que sabe mucho del deporte. ¿Tienes otra negrita, profe, que quieras compartir con nosotros, otra negrita por allí, que se haya querido volar, digámoslo así, en un torneo, con algún jugador, con algún técnico, algún fan? Bueno, tengo una historia, ahí creo que hay un chico de Costa Rica, Carlos es de Costa Rica, ¿dónde es Carlos? Pueden comentar ahí. Carlitos, ok. Bueno, yo creo que una historia que, cuando dicen, por ejemplo, que Costa Rica llueve mucho, aquí en Miami llueve, para llueve, estábamos jugando la eliminatoria en Costa Rica, en Punta Leona, y empezó a llover, y faltaban dos fechas por jugar, y eran justamente las dos fechas que definían la calificatoria del mundial, y nos tocaba jugar contra México, y llovía, llovió como nueve horas sin parar, y el torneo era dentro de un resort, ¿sabes lo que es un resort? Sí. Como un, y ahí había una cancha de fútbol playa, y se inundó la cancha, y no se podía, no se podía jugar el partido, estaba todo inundado, entonces fueron los de CONCACAF, y era la primera eliminatoria que fue organizada por CONCACAF, y la cancha estaba demasiado mojada, y decidieron mover el torneo para, claro, 2006, lo movieron para Jacobich, entonces movieron todo, de un día, de un día para el otro, y jugamos en Jacobich, y ahí en Jacobich le ganamos a México, y ahí fue donde clasificamos al mundial, entonces acabamos jugando en otra playa, y, o sea, es una anécdota de ese, de esa eliminatoria del 2006, ya que tienes a alguien ahí de Costa Rica, y bueno. Sí, sí, ahí está Carlito, ¿no? Que sí, se tuvo que terminar en la playa. Claro. Carlito todavía no era árbitro, era todavía un billo en ese tiempo. Claro, claro. Gracias Carlito por compartir también un rato con nosotros en nuestro programa. O sea, ¿todavía siente, profesor Francis, que te falta seguir creciendo como entrenador, como técnico, para seguir aportando de tu experiencia? ¿O crees que ya estás un billete que te siente tranquilo con todo lo aprendido? No, yo apenas estoy empezando como entrenador. Yo, como te digo, recién empecé con el femenino, que salgo un proyecto nuevo, y apenas hemos jugado dos torneos, entonces creo que me falta mucho todavía. Como te digo, apenas estoy en el proceso, donde tengo una oportunidad de yo buscar los jugadoras, crear una filosofía de trabajo, una filosofía de juego, alguna, entonces creo que apenas estamos empezando. Todavía tengo mucho por delante. No sé dónde... Era lo que te quería comentar, ¿no? El fútbol femenino es muy distinto al fútbol masculino, ¿no? En muchas partes, en muchos aspectos. Entonces tienes que... Creo que debes comenzar otra vez como que a replantear, ¿no? Un poco tu trabajo como entrenador, ¿no? Sí, claro, creo que trabajar con mujeres es muy diferente. Solo para terminar lo que dice Carlos de una anécdota de Acapulco. Acapulco fue el 2007 y jugamos... Era una eliminatoria que se jugó en conjunto. Suramérica, Comebol y con Kakáf. Y nosotros le ganamos la final a Uruguay. Uruguay, que era subcampeón mundial. Y tuve la fortuna de meter el gol faltando 15 segundos. Se jugó en un estadio de... Era un estadio de tenis. Que lo llenaron de arena. Y ahí se jugó. Y nosotros quedamos campeones de la zona con Kakáf. Uruguay quedó campeón de Comebol. Jugamos la final y le ganamos a Uruguay. Creo que fue 4-3. Algo así. Y ahí... Porque ahí dice que estaba Carlos de árbitro. Que ahí nos conocimos. Qué bueno, qué lindo. Ahora hablando... Claro, claro. Hablando con respecto al femenino. Creo que sí hay muchas diferencias. Porque, por ejemplo... Creo que hay que empezar... Como en todo, hay que empezar de cero. Y, por ejemplo, al principio con las chicas... Estábamos intentando jugar por el aire. Hacer las chilenas. ¿Me entiendes? Pero creo que el fútbol femenino... Se juega un poquito diferente. El fútbol femenino... El fútbol femenino... Creo que... Por ejemplo, el equipo que puede patear de lejos... Tiene una ventaja muy grande. Por ejemplo... Tuve el privilegio de estar en Qatar y ver... Muchos partidos. O sea, había ocho selecciones del mundo. Y estaba Inglaterra. Estaba Rusia. Estaba España. Que son equipos... Que vienen jugando ya por muchos años. Y... Muy buenos equipos. Y vimos... Por ejemplo, el equipo inglés... Tiene una facilidad de... De patear de lejos. O sea, patean de su... Casi de la entrada de su propia área. Le pegan durísimo. Y le pegan en el... Al porte. Al porte. Y eso creo que es su... Su grande fortaleza. Obviamente, tienen una o dos jugadoras que hacen chilena. Pero creo que no es... No... El fuerte del equipo... Es poder pegarle de lejos. Y la mayoría de los goles que hacen... Son de lejos. ¿Entiendes? Le pegan muy bien de lejos. Entonces, viendo eso... Creo que lo más importante en el fútbol femenino... El beat soccer femenino es... Enseñar a las jugadoras a... A pegarle bien de lejos. Creo que es lo más importante. En mi concepto. Para empezar. Obviamente, una vez que ya le sabes pegar de lejos... Puedes trabajar el juego aéreo. Otras cosas. Pero creo que en eso hay esa diferencia. ¿Me entiendes? Profe, ya que estamos conversando un poco también del tema del fútbol femenino. ¿No? Del beat soccer. En la actualidad... Hay ligas establecidas allá en Estados Unidos. ¿Esusores, Miami? ¿Hay ligas? ¿O todavía no hay... ¿O nada más se realizan torneos? No. Ligas no hay. Hay torneos. Hay torneos... Pero no hay ligas. Solamente torneos. ¿Y esos torneos son esporádicos? Es decir... Claro. Son... ¿Cuántos meses se hace un solo torneo? ¿Durante el año hacen dos o tres torneos nada más? ¿O hacen más torneos? Claro. Son torneos durante el año. Es como un calendario de torneos. Por ejemplo, hay un torneo... Hay varios organizadores que hacen torneos. Por ejemplo, hay un torneo, una serie de torneos que se llama Soccer in the Sun. Que organizan varias etapas de torneos. Y al final del año hacen como una final. Hay otro... Otro torneo que es un torneo que se hace en Virginia. Que se hace siempre en junio. Hay un torneo que se hace en San Diego. Que es... Oceanside. Que es también una vez al año. Pero es un torneo muy grande. Sí, yo lo escuchaba. Entonces... Esos son los torneos. Hay un torneo que organizan acá como en la época de abril o de mayo. ¿Me entiendes? Entonces, más que todo en el verano se juega mucho fútbol playa. Pero no hay una... Hay una carencia de liga. Sí, verdad. Hay mucha carencia de liga. Y esperemos, bueno, que a través de su proyecto pueda ayudar también que impulsar un poco más que esta linda modalidad en un país tan grande como Estados Unidos. Esperemos que usted también pueda aportar de... Aparte de su experiencia, por supuesto, con un proyecto que pueda también ser financiado, digámoslo así, por empresas privadas o tal vez por la federación que pueda lograr a terminar de impulsar de una vez por todas categorías menores, sub-15, sub-20, femeninos. Y aún para desarrollar esas bases para la selección adulta, ¿no? Esperemos que pueda. Claro, claro, claro. Eso es muy importante. Creo que es la clave. ¿Cómo viste... ¿Cómo viviste el Mundial en Paraguay, profe? ¿Qué conclusiones te dejó para corregir al detalle sobre su participación? Cuéntanos esa experiencia que tuviste allí como asistente técnico de la selección. Bueno, creo que fue una experiencia interesante, se trabajó muy duro, mucha preparación. Estuvimos en Argentina antes del Mundial jugando tres amistosos, jugamos dos contra la selección, uno contra el Acasuso, buenos equipos. Y creo que el Mundial es muy difícil porque, ¿cómo te digo? El primer partido es casi el que define todo. Tuvimos un buen comienzo contra Japón en el primer partido, pero no ganamos. Perdimos por detalles y ahí creo que se... Perdón, el primer partido fue contra Suiza. Empezamos muy bien el primer tiempo. Tuvimos un penal, tuvimos un tiro libre ahí cerquita, fallamos. Todo se nos estaba dando. Y creo que sentimos un poquito en el tercer periodo. Suiza tuvo más experiencia y nos expuso un poquito con eso, con la experiencia de ellos. Y creo que más rodaje, más cantidad de juegos. Y creo que eso nos pasó factura, la experiencia de Suiza. Y ellos creo que fueron más letales. Cuando tuvieron contraataque, lo ejecutaron. Nosotros tuvimos contraataque, lo ejecutamos. Entonces creo que eso es lo que te deja de elección el Mundial. Y no solo el Mundial, cualquier torneo. Hay que ejecutar las oportunidades. ¿Me entiendes? Los chances que tienes. Y eso es lo que te hace la diferencia entre hacer historia y ser un equipo más. Cuando tienes esas oportunidades y esos tienes que ejecutar. Este deporte es un deporte de ejecución. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir con la ejecución? Que cuando tienes esos... Claro. Nosotros, por ejemplo, contra Suiza tuvimos penal. Al principio lo fallamos. Tuvimos un tiro libre ahí. En la entrada del área lo fallamos. Entonces era para haber estado 2-0. Y regalamos un contraataque, regalamos otro contraataque. Entonces fueron las cosas que hicieron la diferencia. Entonces creo que se aprendió mucho. Se aprendió mucho para poder hacerlo mejor la próxima vez. Qué bueno, ¿no? ¿Y cómo viste ese fútbol europeo ahí del Mundial? Le estás comentando un poco de Suiza, ¿no? Suiza con un estanco. Lo vi un poquito de sobrepeso a pesar de su edad, ¿no? Pero un hombre que agarra una pelota y te la clava como así sea de espalda del arco, ¿no? Y era impresionante ver un equipo también súper rápido. ¿Cómo viste esas selecciones europeas y africanas y árabes dentro de ese Mundial? ¿Compartiste con algún técnico en ese momento o solamente estabas enfocado en la selección y hacía el trabajo con la selección en ese momento? Sí, estaba más que todo enfocado en la selección, pero tuve la fortuna de ver casi todos los partidos y cuando iba al estadio y me quedaba viendo todos los partidos y compartía con otros coaches y poder aprender de las diferentes filosofías de juego. Creo que los equipos llegaron muy bien preparados, pero lo que marcó la diferencia fue la experiencia. Como tú ves, un equipo como Senegal que empezó muy bien, pero se quedó corto, Italia, Tahiti, Suiza, Rusia, ¿me entiendes? Creo que el propio Japón, los equipos llegaron muy bien preparados, Emiratos Árabes, pero lo que hizo la diferencia fue esa experiencia al final. La arena estaba muy fofa, entonces los equipos que estaban bien preparados físicamente despuntaron, ¿me entiendes? Y que llegaron bien, o sea, llegaron bien y tenían las cosas claras. Tácticamente lo que iban a hacer en ciertos momentos, equipos que tenían buenos porteros como Suiza, a Suiza le ayudó mucho, disculpa, fue arquero que estaba, o sea, el arquero que era muy bueno. Pero Brasil, por ejemplo, hizo muy buen papel hasta que llegó un partido que parecía que iba a ganar y Brasil se veía como gran favorito, pero se quedó con Rusia, que en un partido atípico. Pero Portugal, tú ves Portugal que en la primera ronda, quien veía Portugal jugar no creía que Portugal iba a quedar campeón, pero fue creciendo con experiencia, fueron creciendo partido a partido y lo mismo Italia. Entonces creo que esto fue lo que se veía en este mundial, que es como en cualquier mundial, puede llegar muy preparado, pero hay que ir creciendo dentro del torneo. Hay que ir creciendo, encontrar una química y que los jugadores vayan creciendo partido a partido como lo hizo Portugal. Sí, es muy importante, ¿no? Esa conclusión que usted hace, profe, del mundial, ¿no? Porque un factor fundamental es la experiencia, ¿no? Hay equipos que a veces empiezan de menos, pero terminan y más, ¿no? Siendo concretos, ganando los partidos cuando se debe ganar. Y bueno, ponemos el caso de Portugal, pues que a la postre queda campeón del lindos mundial, ¿no? Y fue grandioso porque sé que tiene grandes jugadores, como el caso de Maggi, que ya se retira también, ¿no? Del Cholo, con otros jugadores grandes, que también tuve la oportunidad yo como árbitro de pitarle, dirigirle, el mundialito de clubes, parte del mundo. Y de verdad que es también maravilloso poder ver a jugadores que se retira con un trofeo, siendo campeones, y decir, bueno, hasta aquí estoy todo y vamos a disfrutar ahora en otra área, ¿no? De fútbol play. Qué lindo, profe, que haya compartido. Y realmente, otra parte muy importante que a veces quisiéramos conocer, ¿no? Viendo que hay muchos países que no hay ligas. ¿Cómo hace el jugador de selección, profe, por lo menos en el caso de Estados Unidos, para mantenerse en forma cuando no tiene una continuidad de jueves en liga? Claro. Bueno, aquí los jugadores, ellos tienen que tener una disciplina muy grande para mantenerse en forma entrenando. Hay algunos de los jugadores de la selección que juegan en la liga profesional de fútbol rápido. Aquí hay una liga que se llama indoor soccer, que es como ese fútbol que tiene pared, que la pelota no sale. Es en grama artificial. Entonces, varios de los jugadores juegan en esa liga profesional. Y entonces ellos se mantienen así activos, jugando en eso. Hay otros jugadores que han jugado en cuanto a jugar en fútbol playa, segunda división. Y si no, tienen que mantenerse activos entrenando. O sea, y llegar preparados a los módulos. Cuando tenemos módulos en épocas, por ejemplo, el año pasado era una vez al mes. Nos reuníamos por cuatro o cinco días. En California, más que todo. Entrenar juntos. Nos concentrábamos. Y tenías que llegar bien preparado. ¿Entiendes? Ok, perfecto. Y bueno, ¿cómo se define Francis Bárbaro en tres palabras, en tres frases? ¿Cómo se define tu trabajo, tu trayectoria, todo lo que has logrado, profe, durante todos estos años? ¿Yo cómo me defino? Yo creo que me defino una persona que me gusta hacer las cosas bien, con cariño, con pasión. ¿Me entiendes? Y lo que hago, lo hago con ganas. Lo hago al cien por ciento. Nunca vas a encontrarme a mí haciendo algo a medias. Todo en mi vida, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Si vamos a jugar, vamos a entrenar. Si vamos a tener un equipo, con seriedad. Con organización. ¿Me entiendes? Así creo que eso es lo que me define a mí. ¿Me entiendes? Y cuando hay una planificación de trabajo, ¿cómo es ese Francis? ¿Ese Francis es listo con su planificación semanal de trabajo, diaria, para el jugador, le exige? ¿O es un técnico que es flexible, que es tranquilo? ¿Cómo vives tú esa pasión dentro de la cancha cuando estás dirigiendo? Yo soy un poquito al antiguo en ese sentido. Soy estricto, soy obviamente fuera de la cancha, tengo buena relación con los jugadores, porque el masculino, por ejemplo, muchos de ellos fueron, yo era el capitán del equipo y jugamos juntos. Entonces, se tiene una buena relación, pero cuando entro a la cancha como entrenador, sea con los hombres, con las mujeres, con los niños, que dirijo muchos niños, me encanta. Yo soy estricto, que soy de respeto, que lleguen a la hora, que hagan bien el trabajo. Si no sale bien el trabajo, vamos a hacerlo hasta que salga bien. ¿Me entiendes? Soy a la antigua. Y si no lo hacen bien, vamos a correr. O sea, soy de ese estilo a la antigua. Qué bueno, ¿no? Porque eso es lo que a veces trae el éxito, ¿no? Claro. El éxito de la carrera, de cada uno, ¿no? Ser estricto, pero también saber manejar el entorno, con quien comparte. Y como tú lo dijiste, jugar, ser director técnico o dirigir a excompañeros de selección, también es como saber ganarte un respeto, ¿no? Por tu trabajo y por tu dedicación, ¿no? Pero he aprendido también que a veces, por eso te digo, cuando me preguntas si ya estoy como entrenador, digo no, cada día aprendo, cada equipo es diferente. He aprendido también que a veces puedes ser flexible, a veces puedes manejar cada jugador diferente. A veces el entrenamiento, el calentamiento lo puedes hacer un poquito más recreativo. Eso lo aprendí, por ejemplo, con Ángelo. Y así los jugadores se refrescan un poquito y después le meten un poquito de seriedad. Entonces, por eso te digo, cada práctica, cada entrenamiento aprendes. Y te vas mejorando y vas aprendiendo. ¿Y has recibido alguna propuesta, profe Franci, de alguna otra selección, de algún club, de algún equipo, que no sea en Estados Unidos, que sea en el exterior, para dirigir? Sí, cuando jugaba, he tenido, cuando jugaba, tuve algunas propuestas de clubes acá de CONCACAF, de equipo, de selecciones. Tuve dos invitaciones de dos selecciones, pero opté por no aceptar esas invitaciones porque mi sueño siempre fue dirigir a Estados Unidos. Y como estaba en asistente y por lealtad, quise seguir porque era mi sueño ser el entrenador de la selección mayor de Estados Unidos. Y se me dio la oportunidad el femenino. Y también, después, cuando ya estaba como entrenador, otra selección de CONCACAF me ofreció para ser el entrenador de la mayor. Me hizo una propuesta, pero no se dio esa oportunidad y opté por seguir con Estados Unidos, que era siempre, como te digo, mi sueño. Porque como había jugado por Estados Unidos, ese fue mi sueño. ¿Cómo te siente? ¿Cómo se siente, Francis Faberio, haber llegado a ser el entrenador de la selección de Estados Unidos, uno de los países más importantes del mundo y de una gran potencia? ¿Era como un sueño que necesitabas cumplir o eras algo que anhelabas ya desde que eras jugador? Llegar y cumplir. Llegaste. Bueno, es un sueño que cumplía en el femenino, pero todavía es un sueño que tengo en el masculino, porque en el masculino, soy el asistente, he sido entrenador, pero entrenador interino. En las veces que he ido a... ¿Me estás viendo o no? ¿Me ves? Se fue la señal allá. Dame un minuto, dame un minuto. Yo sí te veo a ti, pero no sé qué pasó. Espérate un segundo a ver qué pasó acá. Dame un chance. Ahora sí, ahora sí. Creo que yo cambié la cama ahí. Ahora sí. Ya, dale, dale. Digo que en el masculino se me ha dado en oportunidades. He dirigido el equipo en Suiza en un torneo amistoso que tuvimos, en Dubái en dos veces y en Hungría cuando dije que vamos campeones. Pero no he tenido como que... Me prestaron el carro, pero no he tenido como que, mira, tú vas a dirigir el carro. Tú vas a ir, vas a comprar, vas a ir al supermercado, vas a comprar los ingredientes, vas a hacer tu receta. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes la analogía que estoy haciendo? Sí, sí, claro. ¿Me explico? Entonces, tengo el sueño que un día eso se realice. Si Dios quiere, esa oportunidad se me da. ¿Y tú crees que está muy lejos esa oportunidad, Francis, o puede estar allí, tal vez, a cruzar la puerta? ¿Cómo te ves allí? ¿Te ves que en algún momento puedes asomarte al coroto, como se dice aquí en Sudamérica? Bueno, si depende de mí, yo estoy listo, pero ya no depende de mí, depende de la federación. Entonces, pero si depende de mí, yo estoy seguro que si me dan la oportunidad voy a hacer un excelente trabajo para que volvamos a tener la hegemonía que tuvimos en otros años, en el 98, cuando fuimos campeones mundiales, la hegemonía que tuvimos en CONCACAF en el 2007, en el 2006, 2013, y poder llegar a nivel mundial y tener un excelente papel. Como cuando tuve la oportunidad con el femenino el año pasado, que llegamos al quinto lugar. Sé que si me dan esa oportunidad, vamos a poder triunfar. Qué bueno, profe, ¿no? A veces el tiempo pasa súper rápido, ¿no? Y hemos tenido un rato bastante agradable, porque conocemos y no conocíamos a veces la otra parte de cada uno de nuestras veces, ¿no? En este caso, el profesor Franci, esta vez hablando de anécdotas, hablando un poco más de esa historia del fútbol, sin hablar de técnica, de táctica o de la parte física de un equipo, ¿no? Hablarle a veces de otros temas que muy pocas veces es comentado, pero que también son importantes, ¿no? Son importantes dentro de nuestro trabajo, ¿no? Y más que todo en esa parte. En la actualidad, ¿cómo es la relación del profesor Franci con la Federación de Estados Unidos? ¿Es una buena relación? ¿Hay un proyecto que puede abrirse tal vez más adelante, aparte del femenino? ¿Siempre buscan esa opinión en el profesor Franci? ¿Cómo es esa relación de la Federación de Estados Unidos con usted, profesor? No, la relación es muy positiva, la relación es muy buena, es tanto que, como te dije, este año creamos ese plan de captación de jugadoras, y se ajustó, íbamos a empezar a desarrollarlo en marzo, pero fue cuando empezó lo de la pandemia, que ya estaba todo organizado para San Francisco, ya teníamos todo planificado. O sea, se tuvo que cancelar el lunes, el entrenamiento empezaba el viernes. Esa semana se canceló justamente, creo que fue 11 de marzo, se iba a empezar, se canceló el martes 11 de marzo. Yo viajaba el 12, que era un jueves. Pero creo que la relación está muy buena. Se sabe que el deporte es un deporte nuevo. Y bueno, la Federación ahora está pasando por muchos cambios debido a la pandemia. También, por ejemplo, un cambio muy grande aquí en el fútbol infantil y juvenil, que ellos cancelaron todos los... Ellos tenían un programa de academias de desarrollo, que ellos lo cancelaron, que de fútbol 11, de fútbol infantil y juvenil, lo cancelaron justamente debido a esta pandemia. Lo suspendieron totalmente. Están pasando por una reestructuración también a nivel juvenil. En general, creo que 15% de su personal lo están cortando. Mucha gente está siendo perjudicada, desafortunadamente, en la Federación. Entonces, es un momento de... Creo que en todas las industrias, mundialmente, están pasando por eso. Entonces, tenemos que tener paciencia y esperar a ver qué va a pasar. Sí, esperemos que esto realmente pase pronto para volver a reestructurar, ¿no? Claro, 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 claro. Hay muchas cosas que van a estar bien en el margen, ¿no? De toda esta situación difícil que estamos viviendo actualmente en el nivel mundial. Claro, claro. Todos los países pasan lo mismo, ¿no? ¿Qué consejo le da al profesor Franci y a todos esos nuevos jugadores que buscan? Buscan hacerse una historia dentro de tu playa en Estados Unidos, ahí en Miami, jugadores tuyos, en otras escuelas. ¿Cuál es el consejo más práctico que tú le das a cada uno de ellos? Yo creo que el consejo que le doy a los jugadores es que, primero que todo, que cuando vayan a entrenar, que vayan a entrenar. Que lo tomen a serio. Que respeten al entrenador. Que confíen en el entrenador. Que es la única manera, ¿me entiendes? Y que así van a progresar. Y que no basta solamente que vayas y entrenes con tu equipo. Tienes que también entrenar por tu cuenta. Tienes que trabajar en tus debilidades. Tienes que trabajar en tus fortalezas. Seguir mejorándolas. Eso es muy importante. ¿Me entiendes? Y así es como vas a salir adelante. Y hay que sacrificar. Hay que invertir en tu carrera. No puedes siempre estar dependiendo que cuánto me van a pagar. Que nada, que cuánto. Tienes que a veces invertir de tu parte. Para que seas visto. Para que te vean. Para que te conozcan. Es la única manera. Y más que todo en este deporte, el fútbol playa. Creo que eso es muy importante. Gilberto Silva, por ahí te hace un saludo desde Brasil. Me imagino, ¿no? No, él es de acá. Jugamos aquí muchos años. Era un lateral izquierdo buenísimo. Uno de los mejores jugadores que viste en fútbol playa. Le gustaba pelear mucho, pero era muy bueno. ¿Vives también esa pasión cuando estás dirigiendo, Francis? ¿En la línea de entrenamiento vives con pasión ese juego? ¿Te gusta gritarle a los árbitros al jugador? ¿O eres más pasivo, más tranquilo? No, sí, demasiado, demasiado. Me toca a veces respirar porque me meto mucho en el partido. Con los árbitros, un esfuerzo grande para no decir nada, pero a veces vivo mucho. Y en la época que jugaba también, o sea, vivía demasiado en el partido. Hablaba mucho en la cancha. Ah, ok. ¿Cómo es ese, Francis, cuando no tiene nada, no tiene trabajo con el fútbol? ¿Cómo es? ¿Te dedicas un poco más a la familia? ¿Estás más tranquilo? ¿Te olvidas de todo? ¿Cómo es ese, Francis, más tranquilo cuando estás fuera del fútbol? Sí, me encanta jugar. Tengo un hijo de seis años, me encanta jugar con mi hijo, estar con mi esposa, pasear, llevarlo al parque, viajar. También, y me gusta la música, me gusta tocar música. Muchos años, cuando he jugado, hoy en día ya no, porque tengo familia, es un poco difícil, pero tocaba en una banda de samba. Ah, qué bien. Y era, claro, tocaba en una banda, entonces, pero era, había que quedarse hasta tarde, de madrugada, tocando. Era algo que me disfrutaba mucho, ese era uno de mis hobbies que tenía. Pero vendía un poquito. ¿Quieres compartir con nosotros alguno de tus premios que te has ganado en tu carrera como jugador, como técnico? ¿Puedes compartir con nosotros alguno de tus premios? Claro, claro. Ahí está, ahí está comentando Plata, Morgan Plata, jugadorazo. De México, que fue uno de los mejores jugadores del mundo. También está Walter, un muchacho, uno que trabajó conmigo, que hoy en día es un entrenador y hoy en día entrena con nosotros, arquero. Pero comparto como jugador, como te dije, creo que fui el mejor jugador en un torneo en Jamaica. También en Virginia he ganado el título de mejor jugador. En la CONCACAF gané también de mejor jugador. Y como entrenador no he tenido muchos, muchos en la selección, pues por ahora no. He tenido el, gané el título en Hungría. Creo que es el único título que tengo a nivel de selección. Pero si Dios quiere, en unos años cuando hablemos otra vez, puede tener otros. Pero hay que trabajar mucho para eso. Claro que sí. Hoy, profe, hoy estuvo con nosotros de Estados Unidos un gran, gran persona, una gran persona, un gran técnico. Profesor Francisco Averó, con nosotros. Gracias, profe. El tiempo prácticamente ya es oro, ¿no? Hemos compartido ya más de una hora y treinta, que es lo que dura nuestro programa. Y hemos compartido muchas vivencias. A veces, si nos ponemos a hablar de fútbol, pasamos un día entero, ¿no? Hablando y todavía falta, ¿no? Claro, claro. Te agradezco por la invitación, Mísel. Por la iniciativa. Creo que esto es excelente para el fútbol playa y para el deporte. Y bueno, hay que seguir creciendo el fútbol playa. Es la única manera. ¿Tú dónde vives en Ecuador, Mísel? Ahorita estoy aquí en Quito. Estoy viviendo en la capital. Ya tengo tres años viviendo acá, en Quito, Ecuador. Pero igual, pues, en algún momento volver a nuestra tierra, ¿no? Venezuela. Esperemos en cualquier momento cuando se arreglen las cosas. Y de verdad, también pensando en algún momento poder estar allá en Estados Unidos en algún momento, ¿no? Y visitarles, por supuesto, y compartir de muchas anécdotas, tal vez, del fútbol. En algún momento. Esperemos. Gracias a todas esas personas que estuvieron compartiendo con nosotros el día de hoy. A todas las personas que se han conectado. Gracias a la página de Educación de Venezuela, que es la que va a estar transmitiendo nuestras charlas, nuestras entrevistas. Mañana tenemos un invitado también súper especial, porque es de otro tema que muy pocas veces se habla. Es la fisioterapia en el fútbol playa. ¿Sí? Mañana martes va a estar el fisioterapeuta de la selección de Paraguay, Sergio Mirabaya. El día miércoles tendremos a uno de los grandes también de la portería en Sudamérica y en el mundo, Marcelo Sargueiro, desde Argentina. Un gran jugador. El día jueves también tendremos a otro guardameta, pero desde Venezuela, de la Binotinto. Y cerramos el día viernes con el director técnico de Chile, de la selección chilena de fútbol. Hoy compartimos con el profesor Francis Farberón, también con su gran experiencia y muchas anécdotas que nos contó de su carrera el día de hoy. Profesor Francis, un saludo final para todas las personas, para todos aquellos que nos vieron, para aquellos que quedaron. No, muchas gracias, saludos a la gente que entró a la charla, que participó, mucha gente conocida, muchos amigos, Coqui, Carlos, Roca. Bueno, muchas gracias a todos, a la rata, pues, grande goleador, que se me quitó. Pero ese fue otro torneo que como entrenador podría haber quedado campeón, pero metió cuatro goles en México, en Puerto Vallarta. Perdimos contra México y la rata, bueno, le dicen la rata, ahí está en el chat, él metió el gol de la victoria. Le hicieron, uno de nuestros jugadores, Jason Leopoldo, le hizo un penal, faltaba creo que un minuto, y en ese partido él metió cuatro goles y nos ganaron. Quedamos en segundo lugar, subcampeones. Entonces, le mando saludos a todos y mucho gusto, gracias, Mise. Gracias, profe, gracias por la invitación, de nuestra invitación. Nos vemos en una pronta oportunidad, un abrazo grande, Dios nos bendiga y esperemos salir de esto pronto. Tengo un invitado especial, chao. Dile chao. Chao. Un abrazo. Gracias, chao, un abrazo. Chao, hablemos. Y podamos compartir otra charla, mena, de Fútbol Playa. Dale, con mucho gusto. Un abrazo. Gracias, amigos. Chao, gracias. Bye, bye, chao. Un saludo amigo Miraballe desde Paraguay. Chao. Fisoterapeuta de la selección paraguaya de fútbol. Muchas gracias. Bye, bye. Chao.